Este ritmo tampoco es mío, como dice Mikey Se instaló y viajó Baby, tú sabes que te gusta Báilame como puta Soñando con la ruta Cortas, lucas Psicodon pa' flotar Baby, te excita mi trap Traje un blunt pa' quemar Se instaló y viajó Baby, tú sabes que te gusta Báilame como puta Soñando con la ruta Cortas, lucas Psicodon pa' flotar Baby, te excita mi trap Traje un blunt pa' quemar Se instaló, dámelo Bueno, una swing con diez putas Un pistolón, un fincón Cuánto colore la ruta Un millón, un trillón Euros y cuentas en Rusia Tengo el flow, tengo el don Y eso a tu combo de puta Que suene lo mío, este estilo recluta Las hojas empacamos y grabamos en la pista Y de puta Si corones te da, invertimos en la industria Yo soy la conexión y eso les frustra Y aquí siento en todo el música Broca textil y hasta en puta Con la línea activada el dinero me busca El viejo me dice no falle Si hay plata es la plata que luzca Lealtad por encima el dinero mamones Así hasta la tumba Siempre un piquete italiano Un floxito maluma De la perla una perla salido pa'l mundo Tu ritmo lo tumba Seis algo Seis algo Dámelo 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 Tú sabes Prende un blu Prende un blu Prende un blu Vellanita Auxito Auxito Prende un blu Prende un blu El octavo iluminado Vamos a hacer los mejores zafiros de exportación del país Con los temas Música de fumadores Acá Cuarenta y siete Modo Queos de la perla J.M. El vacuero sagrado Te produce La conexión baby Pa' que te enamores Desde la camp Universe Music Pa' que sepa Prende un sol WI Gracias por ver el video.